Y con la finalidad de generar conciencia sobre el impacto de la diabetes en la familia, la ARES Palik celebró en el Jardín Botánico de esta capital su tercera carrera Palik Protege. En la carrera participaron cientos de personas quienes disfrutaron de diversas actividades recreativas dirigidas a adultos y niños. Iniciando pues pensando en hacerle conciencia de lo que es lo importante de hacer ejercicios, sobre todo en este mes que estamos en contra de la diabetes, de la lucha en contra de la diabetes. El mes de la familia también. Nosotros tenemos pues un programa de seguimiento continuo para todos los pacientes crónicos. Somos la primera ARES con que tiene pues un departamento de prevención y promoción de la salud, el número uno en esa área, donde pues ahí hacemos las identificaciones en jornadas abiertas. Tengo familia propensa a eso, entonces yo puedo padecerla en algún futuro. Y hay que concientizar a cada persona sobre eso, es un gran peligro. La carrera Palik Protege se enmarca dentro del programa de responsabilidad social de la empresa enfocado a promover el ciudadano y la prevención en la familia.